Bueno, son las dos menos cuartos de la tarde, la Cámara de los Balones en la Cadena Ser en Andalucía y en Radio Ceuta. Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Ha reservado ya mesa en la Carihuela? Sí. Estamos en Málaga en cuestión de... De horas. Nada, de nada, vamos, de nada. En un ratito salimos para allá y esta tarde pues estaremos en Málaga ofreciendo la Cámara de los Balones a los amigos de la Costa del Sol. Todo agotado, ¿eh? Todo agotado, sí. Todo agotado. Nos va a acompañar Javier Ojeda, ex Danza Invisible. Vamos a echar un ratito muy bueno porque sé que has preparado una serie de gags muy interesantes. Sí, y muy actuales también, pero bueno, eso será esta tarde. Esto será esta tarde, pero hoy tenemos que hablar de la actualidad porque llegan las motos a Jerez de la Frontera. Llegan las motos al circuito de Jerez, se estrena el Mundial de Motos, bueno, se estrena esta temporada en el continente europeo y la primera prueba en Europa es en Jerez. Allí tenemos a Limi en el circuito de Jerez. Limi, ¿qué tal? Buenas tardes y vamos, no hay que ser muy listos para saber dónde estoy después de este sonido que prácticamente clica, o sea, ¿no? Cualquier otro sonido que se produzca en este recinto que es el circuito y donde los motores nos dejan sordos, aunque los que ya estamos acostumbrados al ruido de público y a los estadios y a este tipo de conexiones con los cascos puestos pues lo llevamos mejor que otras personas que están aquí atónitos asistiendo a los entrenamientos que se están produciendo porque aquí hay mucha gente ajena al mundo del motor que por curiosidad se piden también la mañana para ver los entrenamientos por primera vez y es una cosa que digamos es una experiencia, ¿no? Y ya han empezado los entrenamientos de motociclismo y me he venido en una moto que yo tengo concretamente en una Vultaco. ¿Nueva? ¿Cómo? No, no, sí, se la compré a Nacho Vidal porque lo vi en una entrevista con Manu Sánchez, lo del vuelta y vuelta este y... Pero, ¿la amarilla esa que es en duro? En duro estaba. Dijo que iba, en la entrevista dijo que iba sobrado de Vultaco y lo llamé, ¿no? Oye, Yuyu, ¿no era Vultaco en duro? Vultaco era en duro, sí. La amarilla, ¿no? Sí, sí, la amarilla en duro. Hombre, ¿y la moto de Nacho Vidal, cómo estaba la Vultaco? Pues mira, tiene el sillín despeluchado y el depósito de gasolina abollado de apoyar la merienda en el tanque, en los frenazos, ¿no? Lo tenía sobre el tanque, en los frenazos, ¡pum! A la chapa directamente, ¿no? Y se nota, se nota que estaban ahí los bollos, ¿no? Pero bueno, a mí me gustan mucho las motos. Pues has tenido muchas motos, ¿no? Yo he tenido de todo, yo he tenido esa, yo tuve la Montesa, tuve la Osa, tuve la Derby, que es la que todavía la conservo, me voy a llevar el domingo al Sevilla-Betti, la Derby, y bueno, tenía... La Derby, perdóname, ¿en el asiento sigue, en la parte de atrás, sigue lo del número uno o campeón del mundo, campeón del mundo? Sí, o los laurelitos, laurelitos dibujados. Y te va bien entonces, ¿no? Sí, me va perfecto, pasa sus revisiones y todo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Esta vez tiene 42 años. Todavía coge perlas, ¿no? Y luego está la japonesa, ¿no? Que también tuve, está la Yamaha, que Goya tenía una, ¿no? Salieron dos, salieron la Yamaha desnuda, que venía sin carenao, y la Yamaha vestida, que además trae una funda para el agua, ¿no? Y las motos italianas eran muy bonitas. Bueno, españolas también las anglas, que las tuvo la Guardia Civil. Las anglas, sí, señor. La Morini, la Morbidelli, las italianas son muy elegantes, las prigias... Las Morbidelli son una cantadora, ¿verdad? La Verda, la Moto Guzzi, ¿no? La Moto Guzzi, señor. Y luego las clásicas, ¿no? Además de la Gilera y de la Ducati, las clásicas italianas, que son la Lambretta y la Vespa. ¿Te acuerdas de la Triun? La Triun, inglesa. También, pero yo no la tuve esa. Inglesa, no, no. Yo no la tuve esa. Bueno, un segundito, que pide paso... Es una conversación entre moteros, como se puede comprobar, ¿no? Que pide paso Paco, el becario, que está ahí en los boxes, cuando ya empiezan a desfilar pilotos por el circuito de Jerez. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya en boxes, ¿verdad? Sí, sí. Aquí nos encontramos ya en boxes, ya viviendo la actualidad, totalmente palpando ya la llegada de las motos aquí a Jerez, y ya empiezan a verse pilotos de las distintas escuderías por aquí, por Jerez, ¿no? ¿A quién has podido ver? Pues vemos a un piloto italiano muy aficionado al bingo, a los cupones de la 11, a las tragaperras y a los locales de Alterne, que no es otro que el italiano Andrea Muyvicioso. ¿De Ducati, sí señor? De Ducati. También a otro ex piloto italiano que dejó la competición por una gastroenteritis crónica que al pobre le obligaba a ir al cuarto de baño al váter cada 60 minutos. ¿Quién es este? Es el popular Luca Cada Hora. Ese no levantaba la carretera al huerto de la moto, ¿no? Le llamaban Caca, Caca, Caca Cada Hora. Le decían, vemos también al ex campeón australiano Mick Duhan, que se ha juntado con Mikel Erenchun y ha formado el grupo Duhandu. ¿Y cómo les va? Duhandu. Están animando ahí el mundial, ¿no? Están ahí tocando algo. Mientras, por ejemplo, vemos ahora mismo pasar al piloto más cofrade de los boxes, que es Loris Capirotti, que está quemando incienso en el tubo de escape y le ha dicho al jefe de mecánicos si en la caja de cambio le puede poner una marcha de Semana Santa. ¡Qué maravilla! ¿Alguna en concreto o le da lo mismo? No, le da igual. Soleá, dame la mano. La ha pedido para... En italiano, ¿no? Por si le cae en la curva. Eso es. Para que le agarre. Para que Soleá le agarre antes de que pegue el carajazo, ¿no? El señor Capirotti. De italiano va la cosa, ¿no? Y vemos también a otro italiano que en su moto tiene a dos alforjas de mimbre. También tiene esas alforjas llenas de yogures y va vendiendo al público en cada curva. Los yogures. El italiano, Andrea Giannone. Los italianos son los que copan en los boxes. Vemos cómo no a otro italiano más encargado de quitar de en medio con una metralleta. Es un mafioso italiano encargado de quitar de en medio con una metralleta al que no pague, ¿no? Que es Alex Acribillé. Y vemos al expiloto español, Sette Gibernau, que tras dejar el motociclismo montó una empresa de productos químicos con sus dos hermanos y comercializan la lejía, los tres setes. También muy conocida. Bueno, un segundito que tenemos ahí a más pilotos que van a competir ahí en Jerez. Tenemos ahí a Quique Lafuente, en los boxes, ¿no, Quique? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero. ¿Cómo estás? Pues aquí rodeado de la chica guapa con sus paraguas, los mecánicos aquí ultimando preparativos, estos que te cambian una correa de distribución en 10 segundos, unos máquinas, y me voy a ir metiendo en los diferentes boxes para ir hablando con protagonistas en definitiva, con los verdaderos protagonistas del evento del domingo, y estoy con un señor aquí muy ataviado y bastante concentrado, don Manuel Ruiz de Lopera. Hombre, don Manuel Ruiz de Lopera, buenas tardes. Oh, 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 hola, buenas tardes. Buenas tardes, ya está usted en Jerez, ¿no? Yo me compré bien, aquí estoy ya en Jerez, que me... ¿Va usted como espectador o va a disputar la prueba? No, vengo a competir. ¿Usted? Hombre, por favor, don Achuel. ¿En dónde va a competir? Con... voy en Moto3. En Moto3, y compite usted, ¿no? En Moto3, con mis dos sobrinos, en una besta con Sidescar, por eso es Moto3, porque vamos los tres, va Manuel Ruiz de Lopera, Caraqueso Chico y Caraqueso Grande. ¿Quién pilota? Manuel Ruiz de Lopera pilota, Caraqueso Chico va de paquete, y Queso Grande lo lleva Nersi Descartes, que va hablando con Jacinta, que está en los bosses, sin salir de la garita, ¿no? Porque una cosa muy bonita que nos ha dicho es que los bosses son perros muy peligrosos, ¿no? Que tienen más gente que el marido de Teresa Ravar, ¿no? Y o lo mejor, te pueden morder, ¿no? ¿Cuál es su equipo? ¿Vos con una vespa? ¿Cuál es su equipo? Voy con la vespa, ¿no? Pero mi equipo es el vespa a ustedes. Vespa a ustedes. Y ahora mismo vamos a empezar los estrenamientos, ¿no? Vamos a ver si hacemos un buen tiempo, que por lo menos hoy parece que nos va a llover, ¿no? Y entonces a la misma vez estamos ya los tres estrenando, ¿no? Ajá. ¿Qué están ustedes estrenando? ¿Las curvas, la salida? No. Estamos estrenando un cargo cada uno, que es de los caraquesos lo han hecho en astillero. Y tres monos que nos han traído de Gibraltar, que todavía no los he visto, pero por lo visto hay unos monos muy buenos, ¿no? Sí. Un segundito que tenemos. Hasta luego, don Manuel, le dejamos competir. Hay un hombre que está especialmente contento de que esto se esté celebrando en Jerez, porque es su tierra de José Mercé. José, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? ¿Cómo estamos, no? ¿Qué pasa, hombre? Hombre, para aquí un fin de semana muy especial, ¿no? Sí. Que vamos a vivir en Jerez y un orgullo como Jerezano. Recibir a los boteros, ¿no? Que van a venir, ¿no? ¿Te ha gustado a ti el presidente de las motos, José? Yo siempre, de siempre he sido un muy aficionado al motociclismo, ¿no? Y muy fanático de todos los pilotos, ¿no? Tanto de ahora como los de antes, primo José, ¿no? De ahora, ¿cuál te gusta? Hombre, pues ahora me gusta mucho, ¿no? Me gusta, por ejemplo, Mar Parque, ¿no? Juan y Pedroza. Valeriano Rossi, ¿no? Jorge Loverno. También me gusta, bueno, Esparragó, ¿no? Julio Salsamora. Y bueno, y ya de todos los de toda la vida, ¿no? De los años 80. Sí, grandes pilotos, ¿verdad? De los años 80. Juan Pierrero. Juan Pierrero. Eh, Kevin Juárez, ¿no? Kenny Rogers, Juan Cofricchi. Kenny Rogers, el de las baladas. Kenny Rogers era uno que cantaba country, yo sé. Tiene una cabina un piloto. Alfredo Spencer. ¿Alfredo Spencer? Cito Vodafone. Ángel Quieto. Cito Vodafone y Ángel Quieto. Michael Pujan, ¿no? Pero yo con el que moría era con Brandy Mamona, ¿no? Sí, de la América, ¿no? ¿Mamona? Ese era el meó, ¿no? Brandy. Ese fue mi favorito, ¿no? Bueno, pues que disfrutes del motociclismo en tu tierra. O sea, a ver, esta mañana hemos tenido una discusión en Twitter porque yo llevo viendo caras de motos desde hace mucho tiempo, pero de un tiempo a esta parte hay una cosa que no llego a entender y es que los pilotos cuando llegan a una curva sacan la patita. ¿Tú no has visto eso que se ha puesto de moda? Eso antes no existía. Así arrastran la suela. Cuando corría los sitopos y tal, eso no existía. Y ahora llegan a una curva y sacan la patita. ¿Sabes a quién he visto yo hacer algo así, más o menos un poquito extravagante, eh? ¿También te acuerdas? Kevin Swan con la Suzuki. Kevin Swan. ¿Te acuerdas que en las curvas hacía así una de las... ¿Qué hace con la pienda? Pero ahora está muy de moda. Y ahora todo el mundo. Ahora lo hacen todos, sí. Kiko Narváez, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Esto por qué lo hacen los pilotos? Pues mira, yo como experto en motociclismo, pues... Puedo decir que los pilotos sacan la patita en las curvas para despegar la hueva morena del mono. Ajá. Que ahora están llegando las calores y claro, eso se queda ahí totalmente adherido. Y pues tienen que, según la curva para el lado que sea, pues tienen que despegar el huevo izquierdo o el huevo derecho. Ahí está. Y luego también lo hacen para tirarse su cuesquecito en mitad de la frenada. Claro, porque claro, de ahí están agachados esos... Claro, ahí está la postura genial para que largue fresco por el callón de la peste. Esto nos incomoda. Y entonces, el cuesquecito puede salir en mitad de la frenada porque con el rugido del motor, pues a lo mejor el sonido no se escucha y lo que sí puede pegarle es topetazo fresco al de atrás. Ajá. Pero eso no se da cuenta nadie con el sonido. Aunque luego te vas de la moto y te puedes encontrar con un derrapaje en los cartoncillos. Sí, señor. Un frenazo, vamos, ¿eh? Claro. Y el piloto que viene de trapo está cabreado porque se está echando a peso al rebufo todo lo que va echando el de delante y se lleva toda la carrera fumándose los cuescos del que le precede. Sí, señor. Pero bueno, ya está aclarado por qué el movimiento es de la patita, ¿no? O bien para echar para afuera todo lo malo o para la hueva morena, pues, colocarla un poco bien en el mono después de adherirse con la calor. Bueno, no sé si tenemos por ahí a Flavio Iberatore, que estará encantado con esto de las... de las motos, ¿no, Flavio? No, como iba ahí. No, la moto también, pero es muy encantado que es la gachona y la azafata de los paraguas. Y aquí estamos grabando... Tengo unas colecciones de películas grabadas de motociclismo. Ajá. Por ejemplo, tengo una que se llama Te doy la mía palabra, que esto duro no es la pata de cabra. Ajá, eso se está vendiendo bien, ¿no? Sí, tengo también la otra de un piloto satireta que gastaba mucho preservativo en la película. Se llama 20 al box paloma, que estoy loco por quemar la goma. Ajá. Y una última que queremos proyectar en una grande pantalla en la esplanada de aparcamento, que va sobre un mecánico sátiro, que se llama Mientras el motor ruge, yo te voy apretando el buje. Mecánica pura. Flavio, que disfrutes de las motos en Jerez. Y mí, a esta hora de la tarde, ¿cómo están los entrenamientos? Aquí grande, grande, si ahora una calor es un poco più forte, porque ya está llegando la hora de Lorenzo. Dale, Julio. No el piloto, sino Don Lorenzo en el cielo. Bueno, pues que allá... ¡Nos marchamos! ¡Para Málaga! Venga, hasta luego.